Les voy a mostrar lo que pega mi lanzagranadas Armé un set Mirá, el sniper pega 247.000 Abundante Ufff 877.000 pega la ballesta La explosión de la ballesta Boom A la mierda todo De acá, un granadazo acá dejamos medio Washington en ruinas La explosión de esta arma a las 5 cargas Yo sé que estoy sacando videos medios pelotudos Cortitos últimamente Como el de la puerta ese Hasta Peter sabía donde estaba la puerta Pero hubo un par de comentarios ahí que me dijeron Buena info, no la sabía o algo así Entonces ya con eso ya me basta Cumplí el objetivo del video Informar a alguien que no sabía obviamente Ese era el objetivo así que ya está Yo sé que estoy sacando videos medios pelotudos Pero ya se va a terminar porque va a llegar un momento De que estos videos ya van a estar todos subidos Vamos a conocer bastante el juego Y la gente nueva que llega al juego ya va a tener esos videos subidos Entonces vamos a llegar a un punto que no vamos a tener que hacerlo más Pero bueno me gusta, me gusta ayudar, me gusta informar a la gente Así que y hablando de informar Hoy me enteré, hoy me enteré Esto seguro Uff casi me muero Con seguridad esto lo van a ver después de ya haber salido el parche y todo Hoy me volaba la cabeza Digo no puede ser que nunca nos hayamos dado cuenta de esto Easy Mori Un amigo, un compañero de equipo Nos dice hoy Muchachos Ustedes ya sacaron todos los parches, los desbloquearon No es igual que antes Que antes te lo daban automático Vos tenés que desbloquearlos ¿Qué me estás diciendo? Todos nosotros hoy descubrimos una cosa nueva Y capaz que alguno de ustedes tampoco lo sabe Ya que estamos haciendo videos muy básicos Cortitos y boludos Los parches, para aquellos que no sepan Los parches tenemos que desbloquearlos Vamos a ver directamente Me voy a dejar de hablar y vamos a ver como se hace Apretamos escape ¿verdad? Vamos a progreso Y de acá Bueno nos va a aparecer esto Acá arriba vamos a tener estos iconos ¿verdad? El primero que siempre aparece es este Vamos a ir a este Vamos a apretar la E O directamente con el ratón Le damos click arriba Y acá vamos a tener esta interfaz Que son las commendations Que son las condecoraciones del 1 Bueno acá también son condecoraciones Pero se acuerdan que en el 1 Cada vez que completamos una condecoración Desbloqueamos la recompensa Nos avisaba que se había desbloqueado tal cosa Nos aparecía el cartelito Pero acá no es así Acá nosotros tenemos que desbloquearla La condecoración la completamos Pero tenemos que cobrar la recompensa No nos dan la recompensa automáticamente Entonces yo condecoraciones de combate Tengo unas cuantas Y tengo todo para cobrar Y hoy empecé a desbloquearlas A cobrarlas Y digo pero capaz que Alguien más no sabe de esto Y capaz que si lo subimos al canal Alguien más va a decir Mirá que pelotudo Yo tampoco lo sabía Por ejemplo entramos a combate Y vamos a tener las condecoraciones Y tenemos algunas condecoraciones completadas Que me imagino que sí obviamente Vamos a ver de esta forma Obvia completada Listo ¿Qué dice acá abajo? Reclamar recompensa Nunca en mi vida había leído eso Si lo dejamos apretado Nos dan una recompensa Que son los parches Y nos dan puntuación Nos dan puntuación De condecoraciones Y eso nos va a ir ascendiendo De categorías Vamos a ir cobrando Todos los parches Y están buenos los parches A mí me gustaron muchísimo Vamos a cobrar este otro Vamos a ver Tengo un montón por cobrar Que no tenía ni idea Que se tenía que hacer esto Bludo Digo que raro el tema De los parches Que nunca nunca me dieron ninguno O sea Me dieron los del comienzo Y nada más O sea los que empezamos todos Yo ya tengo algunos cobrados Esto me dieron Bien Uy este está muy bueno Ahí desbloqueamos la categoría 2 Yo ya había avanzado una categoría Porque abría algunos parches Y ahí digo No listo Vamos a dejarlo Vamos a dejar de abrir Y vamos a subirlo al canal Ascendimos a la categoría 2 Y nos dan una cajita Que ahora lo vamos a abrir Acá vamos a seguir abriendo estos Tenemos ese Bien Acá no tengo ninguno más Después vamos a táctica Por ejemplo Acá tengo más para cobrar Espero que alguien más No lo sepa Porque si no voy a quedar Como un pelotudo acá A ver Es que si alguno de ustedes Ha jugado bastante division Y todavía no se había enterado De esto Con seguridad van a tener Un montón de parches Por desbloquear Estamos en categoría 3 Y nos falta muy poquito Para ascender a la 4 Pero Ya Acá no tenemos más Listo Con eso ya basta Quedamos con 1040 puntos En categoría 3 Así que si alguien No lo hizo todavía Ya tiene el dato Puede ir a hacerlo Que con seguridad Va a tener algún parche Para desbloquearlo Y no se que ponerme Está muy bueno todos Mirá la cantidad de cosas Puntuación 450 Nos tira Así que aquellos que no han cobrado Las recompensas todavía Vayan Y agarren todos Los parches que puedan Y agarren todos los parches que puedan Y agarren todos los parches